¡No tenemos miedo a la dictadura! ¡No tenemos miedo a la dictadura! Esta actividad hay que darle un 100%. De apoyo en contra de la impunidad, de la corrupción y la relación del anhelo. Estamos en contra de la relación del anhelo. La policía nos tiene cercados. Hay más policía que manifestantes. Porque no lo han dejado llegar a los manifestantes que querían unirse a este encendido de vela simbólico. Para decirle no a la dictadura. Para decirle que no, que está bueno ya. De que la constitución nuestra, que es sagrada. Que es la que nos protege a nosotros del poder. Sea mancillada, sea cambiada o sea modificada. Ni siquiera una coma se le puede poner la mano para una intención malsana de quererse perpetuar en el poder. Una persona que ya hace cuatro años hizo lo mismo. Con sobornos, con dádivas y con dinero de nosotros del pueblo. Comprando legisladores que deberían estar del lado del pueblo. Que somos nosotros los que los elegimos. Y lo que hacen es que por prebenda, por dinero, por cargo, por construcciones. Por dinero, se venden al mejor postor. Ellos alegan que no tenemos un permiso del ayuntamiento municipal. Y hace 48 horas que se le informó al ayuntamiento, como dice la ley, informarle tanto al ayuntamiento, cuando se va a hacer un acto religioso, político, en un parque, informárselo al ayuntamiento. Y la constitución no permite a todos los dominicanos hacer actos públicos en los parques. Si no lo sabe el coronel Moquete, si no lo saben las autoridades que lo sepan. Estamos aquí casi iniciando una manifestación pacífica, como nos lo permite la constitución. Tenemos un show artístico con dos artistas, Mocano, Gullo Mocano, Kenya Espinal y Eduard Núñez. Y lo vamos a hacer por encima de quien sea. Tenemos las velas y tenemos los velones para hacer el sendido de vela en contra, para que no se modifique la constitución dominicana. Solo quieren modificar la constitución por un grupo de mañosos y corruptos que se quieren quedar ahí. Y el pueblo dominicano está cansado. Esta actividad va, aunque no lo quieran las policías, pero va por encima de quien sea. Casi estamos iniciando, estamos esperando que lleguen la gente de los barrios, como están llegando, ustedes se están dando cuenta. Y vamos a iniciar la actividad cantando y encendiendo la vela. Y luego un sancocho gratis para todo lo que estamos... Inclusive hasta para los policías les vamos a dar el sancocho. Gracias.